La mora quirúrgica y los tiempos de consulta son los principales retos que el nuevo director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Herbert Rivera, deberá enfrentar en la institución. Para la mora quirúrgica vamos a hacer, o vamos a intentar hacer, con lo que tenga el seguro, jornadas médicas, jornadas quirúrgicas, en que salas de operaciones estén funcionando las 24 horas y los 7 días de la semana. Entonces así vamos a mejorar la mora quirúrgica. Claro, tenemos que hablar con los médicos, tenemos que ponernos de acuerdo con ellos y tenemos que oír a los médicos. En cuanto al otro reto que es el tiempo de consulta, bueno igual vamos a extender los horarios de consulta. O sea, que si hoy se está trabajando de 7 a 3 de la tarde, en un futuro vamos a ver si extendemos hasta las 5 o si es posible hasta las 9 de la noche. El titular también informó sobre el abastecimiento de medicamentos en la red y dijo que el problema no es el abastecimiento en sí. Los medicamentos que no están en el cuadro básico, ayer en reunión de consejo directivo se determinó que el problema es que los que hacen, los que hacen ahí cuántos medicamentos vamos a necesitar, calculan, hacen un mal cálculo. ¿Verdad? Entonces si en el año vamos a necesitar, póngale 20 tratamientos para el cáncer y solo han comprado 15, y para que esos 5 que nos hacen falta llevan un proceso de 3 meses o más. Rivera aseguró que espera mantener una relación cordial con los sindicatos, de forma que se puedan cubrir las necesidades de los médicos y evitar perjudicar a la población con los servicios. Este es un informe de la prensagrafica.com